Tengo para ti un hilo de canción con el que cosí a este corazón que tanto espera y desespera. Tengo para ti lo que me quedó, lo que recogí para remendarme en la existencia luego de aquella última entrega fatal. No tengo tanto como tú quizás esperes pero me sobra corazón y aún conservo el don de amar si mal no recuerdo y un Dios que de mi angustia hizo un cielo por si pierdo la paciencia en un desvelo. Y no llegas tú, creo que me queda una ilusión guardada aunque no quiera y aún te he de extrañar de tal manera que si tuviera más yo más te diera pero tengo tan solo para crecer mi vida entera. Además de mí, tengo un par de sueños que he guardado aquí que me multiplican la paciencia y me consuela si me ahoga la soledad. No tengo tanto como tú quizás esperes pero me sobra corazón y aún conservo el don de amar si mal no recuerdo y un Dios que de mi angustia hizo un cielo por si pierdo la paciencia en un desvelo. Y no llegas tú, creo que es el momento de asumir la realidad Vestigios en las flores anuncian que jamás regresarás Creo que me queda una ilusión guardada aunque no quiera y aún te he de extrañar de tal manera que si tuviera más yo más te diera pero tengo tan solo para ofrecer mi vida entera y aún te he de extrañar